Una herida con arma blanca en un órgano vital le costó la vida a Jorge Eliezer Uribe Cárdenas de 55 años. El homicidio ocurrió en medio de una riña que se registró en el barrio Mariogenia de Aguachica. La víctima de nacionalidad venezolana murió cuando era atendida en un centro asistencial a donde fue conducido luego del ataque. El agresor se dio a la huida tras cometer el asesinato en medio del acto de intolerancia. Testigos presenciales del hecho relataron lo ocurrido a las autoridades y estas evidencias están siendo usadas por las autoridades para generar una orden de captura contra el supuesto homicida. El cadáver fue inspeccionado por agentes de la SEGIN de la policía y lo condujeron a la morgue de Aguachica donde efectuaron la necropsia. ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web. ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive Workflows Gestión de programas de diseño Programación básica Metodología 80% virtual 20% presencial Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138 Sintactic Somos una academia que crea tecnología inclusiva, relevante y cool.